Hola, buenas tardes, gracias por entrar al blog. Varias personas me han preguntado cómo es este tema de trabajar desde casa. Yo creo que es un tema súper interesante, déjeme compartir un par de ideas. Hoy que mucho se hace en la computadora y que mucho se hace por Skype, por teléfono, son muchas y cada vez más las empresas que descubren, en buena hora y era hora, que las personas pueden trabajar desde sus casas. Sobre todo es conveniente para aquellas personas de repente que tienen hijos chicos o que tienen un familiar mayor que cuidar, o que simplemente viven muy lejos del lugar de trabajo o que se pasan horas en los micros por gusto. Esta modalidad de trabajar desde casa se hace en el Perú también cada vez más popular. Yo les cuento experiencia personal, yo tengo en la oficina dos o tres personas que trabajan desde casa y la verdad es que son espectaculares. Claro, ellas son espectaculares, pero también creo que la manera que nosotros les ofrecemos esta oportunidad, que trabajan desde su casa, les permite conjugar muy bien su rol familiar con su rol profesional y les permite sentirse que están cumpliendo con sus dos grandes intereses y cuando están concentrados en cada uno de ellos pues lo hacen muy bien. ¿Qué necesitan las personas creo yo que trabajan desde casa? Primero, una gran disciplina, porque la tentación en casa de distraerse con mil cosas es enorme. Otra, bueno, obviamente un buen equipo tecnológico, pero normalmente las empresas se preocupan de eso. Luego, se requiere de acuerdos claros. Le decimos contracting, que en inglés es como hacer un contrato, no necesariamente un contrato legal, pero si un contrato con el empleador sobre cómo quieres encontrarme, a qué horas, cuándo debo venir a la oficina para alinearnos, cómo esperas que recibas los trabajos, cuánto tiempo, qué cosas te gusta que yo haga, qué cosas no te gusta que yo haga. Porque dirigir a larga distancia requiere también en nuestros jefes un extra de trabajo que no todos los jefes saben o les gustan o han aprendido. Pero creo que proponer opciones de trabajar desde casa es cada vez más popular. En casa también se requiere obviamente un espacio de privacidad que nos permita tener la tranquilidad, del silencio, por lo menos evitar la bulla y sobre todo un espacio donde nos sintamos cómodos. Pero que no sea obviamente encima en la cama, porque claro, parece rico y cómodo, pero nos desenfoca y muchas veces nos quita esta sensación de profesionalidad que nosotros mismos necesitamos tener. Mucha gente que trabaja en casa, que se ducha, se viste adecuadamente, se quita la pijama en todo caso, y se sienta en su mesa, su escritorio o donde bien le parezca y se pone un régimen de horas, de qué hora a qué hora voy a trabajar, de qué hora voy a hacer almuerzo, y como digo, se convierten en sus mejores propios jefes. Ojalá más empresas se dieran cuenta del valor de hacer eso, porque muchas más personas podrían entrar al mercado laboral, sobre todo como digo, gente que tiene que cuidar hijos chicos o familiares o lo que fuera. Así que propónganlo. A veces es una idea nueva e innovadora que no muchos jefes o empresas están dispuestos a escuchar, pero a veces vale la pena insistir un poco más y probar, y ver si es que son todos felices, si ustedes siguen siendo muy productivos y permanecen empleables. Un par de tips para no perder eso, empleabilidad. Uno, manténgase en contacto con la gente, no se aíslen. Acuérdense la importancia de la red de contactos y la gente con la que interactúan. Es importante estar visibles. Y dos, tengan bien claro las reglas de juego. Y yo creo que con esas dos cosas en mente y un buen equipo tecnológico, trabajo en casa debería ser un placer y un gusto para todos. Ojalá, si ustedes están en esa situación, disfrútenlo, y si no, los demás, piénsenlo, yo creo que es el futuro del trabajo. Gracias, chao.